En beta está este book muy interesante que nos permite leer a todos los jugadores. O sea, estos no son mis amigos y los puedo leer, pero los puedo leer. Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante que pasó en beta. Hace poco hubo un error que nos permitía leer las conversaciones de todos los jugadores. En un principio pensé que era un error grave, y en parte lo era. Pero una amiga logró hacer varios amigos gracias a este book. El poder leer lo que todos escribían fue muy raro. Fue como si todas las personas estuvieran accesibles para nosotros. Hay una saga de libros llamada Chaos Walking, donde todas las personas son capaces de leer los pensamientos de todos. No hay intimidad. El book en Sky se sintió más o menos así. Fue como si pudiéramos leer los pensamientos de los demás. Ok, la experiencia fue interesante. A una parte de mí le gustaría que Sky fuera así. Eso nos haría ser más sociables y estar conectados. Pero, también necesitamos nuestra privacidad. Es bueno entrar a Sky y hablar con un amigo y sentirte protegido al saber que nadie más está leyendo esa conversación. En fin, ¿ustedes qué piensan? ¿Les parecería interesante que implementaran esto en Sky? ¿Tal vez que el chat sea público por un tiempo limitado en algún evento o algo así? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!